Saludos a todos y buenas señores, muy buenos días, tardes y manchuriente, veniendo a que ahora se encuentren observando Bien chicos, TG, por la interfaz normal y standard de esto, porque simplemente no va a ser una repetición común y corriente sino que va a ser también un tema de entrenamiento para los Terran Mucha gente ha preguntado, oye Marte, ¿Cómo se juega directamente con Terran? ¿Cuáles son los ventajas y los ventajas? Bueno, primero que nada, este es una estrategia de ladder, ha llegado hace muy poco tiempo atrás De hecho, lo que se entiende este video probablemente ya me llegó la repetición del jugador que me ha enviado bastantes y ahora se encuentra muy feana ahora, así que, y representando aquí a Darkside Gavey, por lo que se sube averiguando El jugador Terran, él se hace llamar Linky, parte inferior no representando ningún clan de los 10 grotos, él es Taichou Bien, bien señores, vamos directamente a lo que nos convoca Fíjense que acá hay unos grupos de control Ok, ¿Cómo se hace eso? Vamos a pausar un poco la partida Bueno, opciones, videojuegos Y acá hay cierto tipo de cosas que, por ejemplo, muchos jugadores cuando empiezan a jugar Esto no solamente aplica contra Terran, esto aplica contra todas las cosas cuando uno va a empezar a jugar Ok, lo primero que yo creo que tiene que hacer es sentirse cómodo con la interfaz que sea Y lo que le de directamente su computador, notebook, etc. Yo como estoy desde el notebook, obviamente tengo los gráficos un poco más bajos porque no me deja colocarlos en mucho más alto Si se fijan, están prácticamente en rojo, eso significa que si lo pongo exacto, me va a sobrecargar directamente el computador En cuanto a términos de sonido Bueno, acá obviamente yo tengo la música baja para que puedan escuchar también vivo Porque como estoy grabando, valga la redundancia de este notebook Lamentablemente el micrófono se encuentre muy lejos y por esa razón no tengo una mejor comunicación con él Ahora, cosas que sí te puedan servir En términos de... Ok, si uno juega, por ejemplo, en modo ventana No estamos muy bien jugando la pantalla completa Entonces si uno juega, por ejemplo, en modo ventana Siempre te hace de habilitar el sonido en su punto claro ¿Por qué razón? Porque uno puede estar haciendo muchas cosas dentro del computador, notebook Puede estar viendo en video, puede estar viendo alguna página en YouTube, en Twitch, puede estar viendo en stream Puede estar buscando algún tipo de información, mientras tanto está cargando la partida Ahora, si en esta pestaña no está habilitada, significa que el sonido que haya dentro del juego cuando empiece una partida A ti no te va a avisar En cambio, si esto está activado, obviamente sí te avisa En cuanto al tema del chat de voz, eso lo vamos a dejar para otro episodio Chat de voz simplemente para poder comunicarte con los amigos y dependiendo del volumen que tú quieras programar A ver, aquí entramos en una parte más importante La velocidad del ratón dentro del juego Esta pica dentro del juego Y dependiendo de que ustedes también tienen un teclado Gamer, Mouse Gamer O directamente un PC armado para orientarlo directamente al gaming La sensibilidad La sensibilidad, obviamente, siempre tiene que ser un número de pares para que no te coincida con lo que calza con la gente que es Windows, Mac, Linux, etc. Pero en particular, este programa es directamente con YouTube Si los números son pares, te generan un cierto tipo de inconveniencia A veces se pueden mover a saltos, o que a veces se mueven un poco más estables, pero sigue saltando Lo digo por experiencia propia Déjenlo en una sensibilidad alrededor del 71% o 75% El tamaño del cursor varía dependiendo de ustedes Si se fijan, acá yo voy a... Entre más grande sea el cursor, mayor cantidad de espacio tengo que jugar directamente con la pantalla No hay mayor diferencia con eso La velocidad de desplazamiento del mouse Como su nombre lo dice, permite la velocidad de desplazamiento dentro del mapa Del desplazamiento del teclado es que tan rápido uno apete las teclas Y la velocidad rápida también se termina precisamente por eso Cuanto a términos de las opciones del juego Si tu estás haciendo empezando, sea Terra, Zerg o Protoss Lo primero que uno tiene que ir precisamente aquí a las opciones Directamente a las opciones del juego Y marcar esta gracia de mostrar la salida de desplazamiento Para que te avise en la parte posterior izquierda de tu pantalla como jugador Que aquí se te está creando o se te está terminando de crear algún tipo de edificio que estés construyendo Un tipo de mejora, etc. En cuanto al tema de la cuadrícula, es muy importante Esto siempre dejenlo activado al tema de la cuadrícula Porque les permite aprender a aburallar Que después vamos a ir a... Determinando todos estos... Todos estos tipos de cosas Esto es solamente un pequeño video tutorial Básico y sencillo de cosas que tienen que ir activando Y cosas que tienen que ir desactivando Y desactivando Eh... A ver... La interfaz de cuadro simple Que se reconoce que es... Por ejemplo, si yo lo activo Le voy directamente a nuestra corvo Colgo la partida Le ponemos pause Y ahí, si se fijan, cambiaron Toda esta cantidad de botones que había en la parte inferior derecha Ya no están Entonces, por ejemplo, si yo voy acá Y le saco esto Fíjense nuevamente en la parte de acá Donde está... Eh... En la parte inferior derecha Fíjense nuevamente como cambia esto Yo, por ejemplo, selecciono cualquier unidad Ahí me aparecen todo el resto de cosas Con la otra interfaz, precisamente No me aparecen Ahora Eh... Mostrar La barra de vidas Es muy importante Que siempre esté activada Así que ustedes pueden aprender a focusear ¿Qué es focusear? Cuando ustedes toman un grupo de ejercicio Y que por ejemplo Hay un mortal que está bajo en vida Y ustedes lo quieren matar Los focusear Eso es un focusear Los grupos de control Bueno, después vamos a hablar de los grupos de control Eh... Va a ser un video bastante largo este Pero... Lo vamos a tomar en... Vamos a ir indicando ¿Qué son los grupos de control? ¿Qué son los grupos de control? ¿Qué son las cámaras de base? ¿Para qué sirve cada una? El indicador de las unidades voladoras Siempre... También... Activado Sobre todo... Eh... Si se juegan con un proto Para que sepan Cuanta energía les queda Cuanta vida Y bueno... Todo ese tipo de... En cuanto a los colores Es netamente innecesario Estas son las interfaces Yo aquí si se juega la tengo por defecto Pero... Estando dentro de una partida No pueden cambiarlo Solamente afuera Si ustedes por ejemplo La cambian Estando afuera Antes de crear una reproducción Traten de mantenerla En la WSS 3.0 Acá voy a ver la interfaz de repetición Exactamente la misma ¿Por qué? ¿Qué diferencia tiene? La visión por defecto Eh... No trae ciertos tipos de cosas Que trae El interface de la WSS Por ejemplo La cantidad de Income Como tiene que estar Gira 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 Para ello En cambio Por reconocimiento De la WSS Uno sí puede ingresar De manera mucho más Móvil Que En Una interfaz Tradicional Ahora en cuanto al tema De los ataques Ok Vamos a ver una reproducción Eterna Eh... En este caso Así están tomados los ataques Por parte de Las construcciones De trabajador Bueno Acá están Obviamente Modificadas Todas Por defecto Es directamente Eh... De otra Y así es así Vamos directamente Agarra el blade Y en este caso Como les decía Es un Terran vs Protoss Ventajas y desventajas De un Terran vs Protoss Es... Bueno... Va a depender de lo que intentan hacer Cada uno de los jugadores En este caso Son dos ligas de diamantes Así que... Eh... Por parte delante Es un poco más de Entre comillas El nivel Que es por ejemplo Jugar un platino Un bronce O un oro Pero... Eh... La mecánica Prácticamente se mantiene Esa cantidad Eh... Como ves aquí Eh... Se me escucha bien Después puede hacer Algunos... Algunos... Detalles Ahí Pero... En particular Protoss vs... Eh... Terran Fíjense que acá hay un grupo de control Si yo lo abro dos veces Ingresos a ellos Muy fácilmente O para del Terran También Tiene grupos de control Pero él los tiene un poco más juntos Cada persona Acá dentro de Starcraft Cada persona Si bien en ciertos juegos Es el tipo En las mecánicas africanas Eh... Dependiendo de la clase que está jugando African de la misma manera Pero... Cada persona Dentro de Starcraft Tiene su propio grupo de control Personas que son fiestras Precuentemente tienden a Ocupar este tipo de De grupos de control En los cuales están ocupados Desde el 1 al 4 O inclusive el 8 O el 7 Mientras tanto Que las personas Que vienen De la vieja escuela O que se acostumbraron A las... Eh... Teclas estándar De Starcraft 2 Que son prácticamente Las mismas Que Starcraft 1 Tienen este Este mismo Método de... ¿Cómo llamarlo? De teclas Adicional Otro porquillo Por ejemplo No es con la Alfa Es con otra tecla Si mal no recuerdo Creo que es La Z Si mal no recuerdo O la F En español Bueno Ahí van cambiando Estos tipos de teclas Para construir la robótica Obviamente acá Si se fijan Acá con la X Y de ahí Se construye con la Y En el caso del orden De teclas que tiene Directamente En este caso Y en el caso Yo también tengo Por ejemplo Acá con La sonda Ok Al otro lado X Y con la E Con Si se fijan Bueno Esto es en el caso De Terra vs Protoss Vienen un Reaper Vienen a escondear Vienen a saber Más o menos Que es lo que está pasando Ve que está la extensión Ve la robótica Obviamente Porque el Reaper le ha dado Toda información necesaria Como para poder hacer Este tipo de De información Se va directamente El Reaper Pero también Se lleva Algunos cuantos O un trabajador Que aún así Me parece que hace un tiempo De minado Más El Reaper Me parece que Es un intercambio Bastante aceptable Ahora Cosas que tienen que saber Como Terra Fíjense La cantidad de mineral Que está acumulando En este caso Ehh Mineral y gas Está produciendo un ciclón No está produciendo marines No está dando parado De formando orbital Tampoco hay más Depositores de suministro Ni mayor cantidad De estructuras ¿Por qué? Porque él estaba Increando Hay que hacer allá A mantener Vivas las unidades Mientras que Intentar hacer Las mayor cantidad De estados posibles No viva esto Obviamente Todo lo que está tradicional Entonces Daishow Sale Un ciclón Y bueno El ciclón va a ayudar A confiar directamente Al Al El ciclón Hace daño Versus unidades blindadas Con un Daño de 5 Cada 0.1 segundos O sea ¿Vale? Miren la velocidad de ataque Que tiene ese ciclón Ahora quiero que vea ¿Ves? Cada 0.1 segundos Él lanza un misil Y le baja 5 de daño Por ser Catalogada Como una unidad Se dicen Blindada Sin embargo La de esta Hace 10 de daño Pero 22 Versus unidades ligeras Esta es una unidad ligera El Ripper El Ripper Es una unidad relativamente ligera Él hace 4 de daño Uy Que hace poco Pensé que si Ok No me acordaba de eso Hasta yo me sorprendí Sin embargo Con los marines Si hacen 6 de daño Y ya viene la transición Hace un juego Un poquito más Con mayor cantidad de estructuras Dos bases Para ambos Y aquí una cuanta materia de escudo Para evitar precisamente El tema de los Pucheos Que es un Puche Una saquilla relativamente temprana Una fuerte ataque con Guaracanfa de ciclones Inclusiva Una cantidad de guarines Inclusiva marauders Médicas Una steampack Y te pueden hacer Bajo el deber Eso empieza siendo El Ditto Ahora El Pucheo Lecho También hay un derecho Bastante grande Entonces también Hay que ir complementando Dentro de Starcraft 2 Las mecánicas Que se aplican Para la liga en la cual correspondas Viene siendo de una manera bastante Fácil y sencillo Por ejemplo La gente que empieza En la liga de bronce Significa que ellos Tienen muy poco O inclusive Casi nada De conocimiento Dentro del juego No conocen lo que es Un biming No conocen lo que es Una cámara de base No conocen Lo que es Un Draftar Contest Un billorder No conocen tampoco Lo que es Una presión de De oráculo Con transición Hacia Etc Un millón de órganos De construcción Que existen directamente En Starcraft Y que ellos No tienen la misma idea De cómo se ocurre No es por que no quieran No es por que se arman Todo lo contrario Es Porque ellos Dentro del juego Lamentablemente No conocen Las mismas mecánicas Que tendría otra gente Que ya dentro De sus ligas Si la conoce Esta es una partida de antes Pasón por la cual Ellos se están enfocando Un poco más En lo que tiene que ver Con la economía Sin embargo Igual mantienen Su producción estable De cosas Que van necesitando En base En lo que van viendo Acá por ejemplo En el caso de Enki Viene saliendo Una Banshee Una Banshee Una unidad aérea Que lamentablemente No ataca unidades aéreas Pero si ataca unidades aéreas Y que dentro de ellos La Banshee Tiene una mejora Que permite Que ella Se vuelva invisible Entonces Para poder detectarla Necesitaría Observadores Observadores Que de momento Anda uno por acá El otro Que está por acá Y no hay más Observadores Este momento Aquí viene una sonda Yo creo que voy a poner A lo mejor Su tercera base Mientras tanto Vienen los Stalkers Viene al mismo stand Viene los Stalkers Adicional Y complementa Con una Senti Y de paso Vi un Prisma Acá está La producción De un Prisma De función A lo mejor Lo que puede hacer Este Prisma Es precisamente Venir por el costado Y tratar de Hacer un poco de daño En esta zona de acá Hacer daño Económico Esto es un daño económico Cuando atacan directamente Los trabajadores El otro es un daño De ejército Cuando atacan directamente El ejército Entonces acá Mientras La Banshee va de camino Los marines Y los trabajadores Se rebelan Prácticamente contra el Trotos Y lo intentan encerrar Y la idea es que Obviamente no intente Arrancar Se arranca obviamente Esto Y no sobre extenderse Tampoco Aquí ya viene Directamente el Prisma Y el Prisma va a intentar Transposesionar algunas cosas Yo creo que acá Lo que puede hacer La podría transposesionar Porque la han sido arrastrado Porque los Stalkers No hacen daño No hacen daño Precisamente Contra estas niñas Contra los trabajadores Entonces acá Por una parte Defendió Perdió Una refinería Tiene su tercera base Ojo que A ver Un momento Por parte del Protos Esa tercera No la ha visto Así que No tiene idea Que tiene una tercera base construida Pero El piensa Que el Terran Dada la cantidad de estructuras Porque el vio también La cantidad de estructuras Que tenía Al menos en esta zona Dada la cantidad de estructuras El piensa Que se encuentran En las dos bases Ok Hay tres barracas Hay una fábrica Y un puerto estelar Así que Intentó hacer un poco de daño La banche Que le está dando Precisamente no consejos Diez trabajadores Porque no lo han necesitado Así que es un daño bastante Grande El que ha hecho Precisamente esta unidad ¿Por qué? Porque tiene la mejora El combo freaky Tuvo que llegar al observador Que estaba muy lejos del modo Porque este observador De acá lamentablemente Murió Para poder tener la detección Para poder frenar Directamente Esta presión Este es un timing de ataque Este es un timing Un timing push Un timing push Es un ataque Con unidades O con alguna unidad En particular La cual voy a Eh Atacar A determinado momento Voy a esperar No sé La mejora del ataque Por dar un ejemplo La mejora del camuflaje Que fue un tema Que pasó Y voy a ir a conectar Voy a ir a Matar la mayor cantidad De cosas Que Que Encuentren que sean Posibles La mayor cantidad De unidades posibles Y Así Voy a Ganar un poco De ventaja Mientras Tomó con consideración El daño Que hizo directamente La presión Que ejerció Taichou Con mi mortal Con unas cuantas sultinelas Forzó Si bien es cierto No creo que haya muerto Muchos trabajadores Pero si forzó Que estos trabajadores No estuvieran mirando Estuvieran complementando Al ejército Para poder Defender esa presión Temporalmente Mientras tanto Tercera Como les decía anteriormente Por parte del Del Protoss Lista Obviamente Lista y posicionada Y La tercera Por parte del Terran De momento Todavía no está En posicion Pero aquí ya viene El River a investigar Ok, sabe que no hay una base Por acá Esta es la función En este caso De mandar unidades O grupos de unidades Para poder atacar Que precisamente Van directamente Ok, saben que la base No está por acá Probablemente la base Este por acá Ok, ya Ya Más o menos van sacando Conclusión La conclusión que uno está sacando Es que ya la mejora De la tormentación Ica Está completamente lista Y la carga ya está lista En cualquier momento A ver Hay unidades Por parte del Terran Cer Y Protoss Las cuales Ejercen un dañinario Bastante considerado Bastante importante Por parte del Terran Tenemos las minas viudas Minas viudas Que de momento Lamentablemente no se han visto Pero el lobo Es ese Esa es la Una La mina y una Por parte del Protoss Tenemos El disruptor Que tampoco se ha visto De momento Es esta que está acá Que cuenta 150 de dinero 150 de gas Y 3 de suministro Y Por otra parte Está el Alto Templario Que de momento No lo ha creado Nada Transposicionador Ya debería haberlo Terido listo Porque ya la mejora Está completamente lista Pero El Alto Templario Cuando se crea Él sale con Te contendió 50 de energía Si mal no recuerdo Creo que son 50 de energía Entonces Cuando llegue este Timing de ataque Porque esto ya es un Timing de ataque Con muchos marines Con dos marauders Y Con Dos médicas Ahí saludo a Agos Que me está hablando Eh Mira que me estáis mirada LOL Ok Después vamos a hablar directamente de eso Eh Bueno La idea es precisamente Aquí ya viene un tiempo de ataque Disculpen obviamente Ese tipo de comentarios Estamos en un momento de De analizar Eh Replace En estos momentos La intención Del Terran es Ok Yo meto un Steam Pack Eh Voy a ir a atacar Voy a meter la mayor cantidad de precios Es posible Si Veo un scan Se que está directamente aquí cerca Pero Ojo con los cuellos de botella Sobre todo en el caso de los protos Eh En el caso de protos Cuando uno va a atacar Siempre los ceros tienen que estar adelante No molestándose Como pasó Vamos a devolverla La En este caso En el caso del Eh De la partida Vamos a devolverla Le vamos a poner un poco menos de velocidad Y fíjense Como van las unidades del protos Miren Los Stalkers están adelante Los ceros que están atrás Se están haciendo un cuello de botella Y mientras tanto Como los Marauders están atrás Están Con la mejora del Marauder Y es Esta que está acá Y los reptiles conmocionantes Está Prácticamente Ralecizando todas las unidades Y vale decir Y la carga no está siendo efectiva Contra los Marines Y los Marines están matando Muchísimas Unidades Un detalle Muy grande A tener en consideración En el caso de los protos Siempre que utilicen la carga Sus unidades Siempre tienen que estar Los ceros adelante Los Stalkers atrás Porque tienen más rango Los Inmortales también atrás Porque también tienen mucho más rango El Inmortal tiene Si mal no recuerdo Creo que 6 de rango Y por parte del Eh Stalker creo que tiene 5 de rango Entonces Aún así Como los ceros Todas las unidades que atacan directamente Cuerpo a cuerpo Por el tema de la carga Eh Lamentablemente Es un Bastante dolor Por parte del A ver Directamente acá tenemos un Stalker Tiene 6 de rango Un Marine Tiene Creo que son 5 de rango 5 o 6 de rango Un Marauder Tiene uno más de rango Entonces por esa razón Los Marauders se pueden ganar Aquí vamos a ponerle un poco de pausa Porque yo creo que esta unidad Están a morir O sea Miren la cantidad de vida que tiene El Marauder tiene 6 de rango Mientras tanto que el Marauder Tiene 5 de rango Entonces Mientras los Marines Forman la cóncava O forman el abanico Para poder atacarte Los Marauders se pueden posicionar por detrás Y lo pueden cubrir muy fácilmente Esa es una Eh Idea bastante Aceptable Sin embargo Detrás de todo esto Existe algo que se le conoce como el Macro ¿Qué es el Macro? ¿Qué son las estrategias macroeconómicas? El Macro Es El método que tiene Sea la raza que sea De Arranza y Necrotos Para poder Eh Obtener ganancias De economía Si se fijan acá Cero trabajadores Hay uno por cada uno de los gases Que más Se va a estar mirando a distancia Así que Razón por la cual Económicamente hablando El daño que le está haciendo Si ok Veamos Cuantos trabajadores Ha eliminado Veintidós trabajadores Pero esos veintidós trabajadores Deberían haber estado acá construidos Osea Dieciséis trabajadores acá Tres más acá Y tres más acá Veintidós Entonces hubiera tenido Un reemplazo económico Bastante bueno Hubiera hecho un daño Bastante económico Mucho mejor de lo que ha hecho Lo ha vuelto loco al PRO2 Porque lo hemos visto Lo ha vuelto completamente loco De un lado hacia el otro Pero No Ha Creado Y esto es el Macro Dentro de esta prueba existen dos términos Micro Y Macro El micro es La gestión de tus unidades Como las mueves Como las utilizas Dependiendo De lo que veas de tu oponente Como vas a enfrentar Cada uno de los enfrentamientos Que hayan dentro de la partida La macro economía O la macro gestión Corresponde directamente A la cantidad de trabajadores Que uno crea Como ser Terranoprotos Para Satisfacer La cantidad de estructuras Sea las que están acá De producción constante Que uno está haciendo Mientras Batalla Entonces Cuando un jugador Complementa estas dos cosas De una manera muy óptima Alcanza Fácilmente Yo creo que una liga Ya de maestros Y ahora Cuando tú empiezas A probar estas mecánicas Tú ya te conviertes En un Gran Máster Ahí ya Te varía de cada uno De los Timings Y del conocimiento Que tú tengas Como jugador Frente a Cierto tipo de Decisiones dentro de la actividad Esa es la diferencia Entre un Máster Y un Gran Máster Las mecánicas Son exactamente Las mismas Ya se aprendieron El Real y el Derecho La única diferencia Es que Va a variar De como tú Digas Ok, después como ya abajo Voy a Hacer un Run Byter Aquí Voy a intentar molestar Sé que me molesta igual Tiene que estar débil Con algunas cosas Entonces voy a intentar Sacar algún tipo de venta La mejor manera De sacar ese tipo de venta A veces con Run By Son Por ejemplo Esto es un Run Byter Esta es la manera más clara De decir Esto es un Run Byter ¿Por qué? Porque esto No forma parte del ejército Pero sí Es un daño bastante considerable Hay sondas Que no están mirando No solamente Unidades que hayan muerto Sino que también hay sondas Que no están mirando Aparte de eso Acá también es un poco de daño Y Ya está Este tiempo de ataque Lamentablemente Precio No llegó directamente a la base Pero No forma parte del ejército El ejército que está acá No forma parte de ese ejército Y Hizo un daño bastante considerable Mientras tanto A Protoss En vez de estar Produciendo Tanta Economía Como era lo que Lo que debería haber hecho A Protoss Lo forzó a sacar Mayor cantidad de unidades Fíjese la diferencia de banco 700 de mineral Y 1500 de gas Contra 900 y 800 O sea Hay un Detalle bastante grande Aparte de eso Que el Bueno Se está construyendo Más trabajadores Para Satisfacer Esta línea de minerales Que Necesita Los ingresos Por lo tanto Vienen los ceros Directamente acá A atacar Se encuentran con el ejército Del Terran Le ponen Steam Pack Y como tiene buena cantidad de Marauders Aquí viene el daño Nario Por parte de los artes templarios Sin embargo Se comió bastante daño Pero para eso Están las médicas Para curar Esto Acá hay También hay que Ponerle un poquito Más de atención Este es un estilo De juego Por parte de Dainty Que se conoce como El Terran Bio Terran Bio Depende de sus médicas Depende de sus Presiones Marines Marauders Transición Hacia Libertadores Si se fijan Acá hay dos libertadores Dos médicas Más que una producción Y el resto de las fábricas No sale absolutamente nada La fábrica está simplemente acá Porque se necesita la fábrica Para poder construir El poder Tenga Salió un tanque Pero Díganme que más ha salido O sea No hay nada más Mecánico O sea Esto es un Estilo de juego Netamente Biológico Por parte del De acá de Taishou Lo que él está haciendo Es prácticamente La contra Del juego biológico El juego biológico Muy poderoso Si uno lo sabe ocupar bien Es un Estilo de juego Bastante poderoso Pero va a depender Va a depender De ti como De ti como Aterran Como utilices directamente El biológico Contra ciertos tipos de Estrategias en particular Acá Si se fijan Las tormentas No hicieron el daño Que tendrían que haber hecho Acá ya Si le pega Pero aún así Va a perder Estos altos templarios Y esto también duele ¿Por qué? Porque los altos templarios Necesitan energía Necesitan una cantidad De tiempo Mientras más pasa el tiempo Mayor cantidad de animales Te van a poder hacer Para Poder Meter la mayor cantidad De ahí Daño de un área posible Los celos Vienen acá directamente A defender Pero Inti acá Está prácticamente Dando de casa A los trabajadores O sea que esto también Es muy bueno Lo que está haciendo con ustedes Pierdo unos cuantos Madawters Salvo al resto Pero su ejército Sigo insistiendo Su ejército Son rondas de ataque Que la mayoría No vuelven Meten un daño Bastante considerable Y las que vuelven Se complementan directamente Con el ejército Y acá ya tenemos Otro rombay De ataque Entonces Ahora sí Ya la tercera Si se explican Ya tiene mayor cantidad De trabajadores La base principal Se está quedando Sin trabajadores Viene acá directamente Un rombay De cumplir una distorsión Unos cuantos estalters Unos cuantos celos Y un rombay adicional De celos Para poder De atacar Ahora sí El tanque empieza a hacer su trabajo Sin embargo Fíjense que ya El resto del ejército Que tiene En este caso Manda directamente A las mulas O sea Necesita seguir mirando Y ya saben Que ese prisma No lo va a poder cazar Tan fácilmente Sin embargo Detrás de todo eso ¿Qué fue lo que pasó? Llegaron Dos libertadores Dos libertadores Que Bueno acá No mataron tanto Alcance a salvar Trabajadores Pero acá sí Hice un daño bastante considerable Esta línea de minerales Está completamente pelada No solamente el gas Sino que también el minerales Entonces Hice un daño bastante Eh Considerable Y Considero Que fue una muy buena jugada De Inti acá Y Meter directamente Este rombay De De libertadoras Hice un daño bastante considerable O sea Saquen la cuenta Miren 56 trabajadores asesinados Cuanto solamente 13 que han matado a Taichu Y Aparte de eso Su ejército también Como ha sido mayormente intercambiado Esto es lo que le queda Esto Es lo que lo complementa Tienen las tormentas onicas Tienen buena cantidad de energía De las tormentas onicas Pero El problema Es Acá Dentro de este rato Como Yo voy a utilizar mi ejército Como Yo voy a Eh Hacer bombay de ataque Como Yo voy a molestar al oponente Para que Él se descuide Y que yo pueda entrar fácilmente Y esto es lo que pasa Acá Vienen dos libertadoras Fíjense Directamente Estas libertadoras Porque estas libertadoras Son las que Te van a dar la partida Acá si las posicionan muy bien La libertadora Se posiciona Los celos Eh Se funcionan junto con el ejército Pero El daño en área Está muy lejos Entonces ¿Qué es lo que pasa? Acá Los stankers Quieren venir a defender Directamente esto Ok Acá no van a poder hacer mucho De 20 para comer No van a poder hacer absolutamente nada El problema es que Dejo una concava Tan abierta Por parte del Del terren Que la aprovechó El daño en área Sigue muy lejanamente Y como las unidades Están separadas El daño en área No va a ser tan eficiente En comparación A lo que ya vendría siendo Eh En este caso La partida Porque acá ya los celos Se van a caer Y ya no tiene mucho más refuerzo Con que hacer algún tipo de cosa Vienen más 3-3 en producción Pero ¿Y qué te sirve el 3-3? Si no tiene ejército Entonces ya es completamente Y a esta altura Ya fue completamente Y muy buena partida Juega por parte de Inti Lamentablemente Eh Fíjese en el banco del terren 4000 de mineral Eso debería haberlo gastado En mejora En otro tipo de cosas En mayor cantidad de bases No lo hizo así Lamentablemente Se le juntó mucho mineral Por parte de Sus bombay de ataques Estuvieron sumamente bien Super bien ejecutado Si Diría esta partida Yo creo que Eh Va a tener que ponerle Un poquito más de shock En cuanto a su Eh Producción Y normalmente Cuando un proteste Saca alto Temprano Se altera Tiende a transicionar Rápidamente Hacia eh Academia Fantasma Es la que se encuentra acá Bueno Es la que se encuentra acá Y Con que oye la Academia Fantasma La Academia Fantasma Es prácticamente La contra De los altos templarios Porque el fantasma Tiene una habilidad Que Eh Permite Eh Lanzar un pulso eléctrico magnético O EMP Para que Frenar La energía De través del alto templario Y no solamente la energía Sino que también Los estudios De los altos Bien señores Esto es Terran vs Protos De momento Voy a estar subiendo Otras partidas Dentro de De Foco Vamos a continuar Con la Con la serie Eh Me voy a conseguir Unas repeticiones De Eh De Terran Eh Pero del estilo mecánico Para que vean la diferencia Y Eh Más que nada Para que Vayan ardiendo Dentro de De Foco Eh No les quito más de su tiempo Estaremos viendo Yo creo que dentro De un poco tiempo más Y Bueno Cualquier tipo de cosa Cualquier tipo de duda Eh Comentario Aclaración Ayuda Todo en la caja de comentarios Ahí Eh Yo estoy muy pendiente de ahí Estar leyendo Todo ese tipo de cosas Un abrazo señores Y nos estaremos viendo En nuestra próxima edición Hasta la próxima Un abrazo Un abrazo